Un minuto de silencio, porque hoy murió un gigante del fútbol. No solo era un espléndido futbolista, sino era un hombre comprometido con los humildes y con los oprimidos del mundo. Un hombre extraordinario de un genio futbolístico evidente y que además vivió sus mayores glorias justo aquí en México, en el Mundial de Fútbol, Diego Armando Maradona. Quisiera pedir que esta soberanía rindiera ese tributo a ese hombre extraordinario. En consecuencia de esta petición, solicito a la Asamblea guardar un minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.